Hola, buenas noches. Bueno, compañeros y compañeras, hoy nos encontramos en un sitio maravilloso, en el Casino Monteblanco, cerquita de Alpajarín, no es de Lebro. Y realmente llevamos un rato ya dando una vueltita por aquí y oímos ruidos constantemente, ruidos muy raros. Entonces, creemos que aquí va a haber algo bastante fuerte, no lo perdáis este viaje, porque va a ser una pasada. A mí me lo puede contar un poco. Bueno, la investigación, que aquí hay tema, porque estamos usando ruidos ahí raros. Hay ruidos, sí, han empezado a oír sus ruidos dentro y aquí no hay nadie porque esto está completamente abandonado. Bueno, pues nada, compañeros, lo que estabas comentando, estamos en un centro estratégico en la zona de Montesblancos, que se llama así, a la zona esta se llama Montesblancos. Y este casino cogió el nombre de lo que es la zona esta que se llama Montesblancos, precisamente. Entonces, este casino empezó a funcionar sobre los años 60, 70 del siglo pasado, hasta los años 90, en que este centro se embargó de deudas, terribles deudas que hubo aquí en este centro. Llegó a tal la ruina que hubo aquí, que se acabó creando. Bueno, yo pienso que esto fue una mala gestión que hubo. Sí, mala gestión. No, porque aquí venía muchísima gente de toda España a dejarse un montón de dinero. ¿Cuánta gente se quedaría arruinada? Era uno de los sitios más punteros de todo el norte de España, más punteros de casinos que había. Tenemos aquí detrás, que tenemos el hotel, un hotel de cuatro estrellas. Mirad, es un hotel de cuatro estrellas. Imagínense ustedes que todo el hotel se separa, un hotel de cuatro estrellas. Sí, pues que era el alto estando. Tenemos aquí detrás un salón que igual tiene más de 200, 300 metros cuadrados, lo menos. Largo, largo. Donde estaba la barra de bar, que tenía más de 150 metros. El gran salón donde están las tragaperras. Habitaciones de póker. Exactamente. Enmoquetado, mármol. Exacto. Era un lujo total. Pero ha sido un desastre lo que ha pasado aquí. Ha sido un auténtico espolio terrible. Aquí también pasó, ¿no, Miguel? Pasó que hubo también un asesinato, ¿no? Sí, exacto. A ver, cuando este casino quebró, el gobierno de Aragón se hizo cargo de todo en la gestión del negocio. Ya lo cerraron y todo. Y hubo un gestor que lo llevó un tiempo y este gestor lo mataron a puñaladas. Lo encontraron muerto. Y él vivía en Zaragoza, en la zona del Actuoso. ¿Qué pudo ser? ¿Por venganza o algo así? Nunca se supo por qué, porque tampoco se supo quién había sido. Dijeron que pudo ser un encargo de alguien muy puyente, por lo que sea, ¿no? Le dolió lo que le había pasado a esto. Lo podía, ¿no? Algún tipo de... Un espolio, como pudo haber. Sí, exactamente. Una venganza. Una venganza. Entonces, bueno, pues amigos y amigas, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Pero de verdad que yo ya tengo los pelillos porque estamos saliendo ruidos. Sin haber empezado a hacer nuestro trabajo. Y no hace aire. Y no corre ni un pelo de aire. Entonces, vamos a ver lo que sucede. Pero yo, de nuevo, tengo unas sensaciones que... Vamos a ver la cámara técnica. Voy a poner la cámara técnica para que ya empiece a... ¿Vamos a hacer un recorrido? Sí, vamos a hacer otro magnético y la escómoda. Haremos un reporte por aquí y bajaremos al salón grande. Vale, vale. Bueno, ya lo tienes. Vamos, pues. Aquí les vamos a grabar. Perfecto, no ponen ya la grabación. Ya está, ya están contando. Ok. Bueno, compañeros, vamos a llegar a que se ha recorrido. Bueno, vamos a empezar. Todo el informe. Y que Dios los tenga confesos. Como digo yo. Exacto, exacto. Porque este es un trabajo de primicia. Es la primera vez que venimos aquí. Que da unas sensaciones bastante... Bueno, vamos a ver. Bueno, compañeros, vamos a hacer el recorrido ya. ¿Ya empieza a detectar algo ahí o qué? Madre mía. Estamos aquí en la sala de recepción. Madre mía. La sala de recepción del gran casino de Montes Blancos. Como podéis ver, aquí estamos casi en la entrada principal. En el hall de entrada. A nombre de ahí. En el marco. Mira, mira, mira. Le marca al 100%, ¿eh? ¿Es algo ahí? De momento no. No. Porque la energía... Si no sale en rojo, es ahí donde está la clave. Bueno. Vamos a ver por aquí a ver. La clave está muy clara, sí. Mira, mira, mira. Mostra, te marca, ¿eh? O sea, ahí te está marcando, ¿eh? Como ya, mira, mira, mira. La ha cogido, la ha cogido a la primera, tú. No, 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 no. Aquí tenemos el ascensor. ¿Ha pasado? Aquí tenemos el ascensor. Bueno, vamos a bajar al gran salón. Aquí podemos ver el techo, que está completamente derruido. Tienes cuidado, que... Qué lástima cómo está esto, de mármoles todo destruido. Pero han destrozado todo, ¿eh? No ha quedado nada, ¿eh? Han llevado combustos, todo lo de metal todavía. Todo, todo, todo. Lo han dejado todo, vamos. Aquí ya no se puede llevar nada. Ya no queda nada. Mira, mira, mira cómo le pita, mire. A tope. Está pitando, a tope, míralo. A tope está pitando. ¡Guau! Cómo se está pitando. ¿Hay algo ahí o qué? Sí. Mira, ahí al fondo. Veo una masa roja. Pero aquí es donde venía el ruido antes, ¿no, José? ¿No venía el ruido por aquí antes? Sí, por aquí. Había unos ruidos raros, tú. Ahí tenemos el gran salón, con lo que es la barra de bar y todo. Mira, mira, mira. Mira ahí. Míralo. Mira, 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 mira. Ahí, ahí. Mira, 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 es una, hay agua ahí, eh. Mira la cabeza, mira, mira. Hay dos ahí. Oiga, pero hay alguien detrás. En la misma, mira, fíjate. Que aquí no lo veré con esto. No creo que se retropedía. Se ve mejor así. Mira, mira. ¿A distancia? Sí. Que se lo mienta, ¿eh? Calla, poca vez. Mira, 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 la masa roja, mire. Además tiene cuerpo, ¿eh? Ahí es esto donde está la energía. Tiene cuerpo, ¿eh? Cuando sale el rojo. Sí. Está clarísimo. Míralo, 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 José. Sí, ya, ya, ya. Se ve de aquí. Oye, ahí, eso. Hostia. Se ha movido, ¿no? Se ha movido la perra de bello. Madre mía, vamos para allá a ver. Vamos, más abajo, a ver. Madre mía. Qué sensación, tío. Es tremendo, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Uf. Uf, qué pasada, macho. Qué salones hay aquí, tú. La mosqueta. Esta es la mosqueta del suelo. Mira, me parece que hay alguna ficha por ahí. ¿Hay alguna ficha ahí? Mira cómo es pita. Aquí, la barba de bello. Mira, 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 mira. Lo que hay aquí. Mira, mira, mira. Mira toda la... Fíjate, eh. Toda la marquetería, tío, que hay aquí. Maderas dobles, eh. Míralo, tío. El acolchado. Todo, todo. Mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Tú imagínate aquí, bebiendo aquí tranquilamente. Uf. Todo me lo loco, eh. Este está marcando a tope, eh. Este está marcando a tope, tú. Madre mía. Lo que hay aquí. Mira, mira. No, a la marqueta. Pero no estamos en el salón grande, ¿no? Sí, no, no, no. No, no. Yo creo que sí. Sí. Pero bueno, también aquí hay... Hay, hay, hay cosa, eh. Aquí hay la rocura. Eso sí, las fichas de juego se las han debido llevar todas. Porque no me he encontrado ni una en el suelo. ¿Eh? No se ve ni las fichas de juego. Sí. Exacto. Mira, 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 mira ahí. Mira ahí. Más energía que hay. Madre mía. Ha tenido un montón, eh. Se lo puede asegurar. ¿O vamos por ahí al fondo, o qué? Mejor o qué. Está marcando toda la zona esta aquí Mira, mira, ahora cada vez se está poniendo más, mira, 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 es una energía brutal, mira, se está moviendo, mira Es la salida a la ventana Los techos machos están Mira los muebles, tío, que había aquí, los muebles Todos los muebles, tío Vamos, aquí vienen los famosos estos cazadores de fantasmas y vamos Se alucinan solo, porque es inmenso, este edificio es auténticamente, no hay palabras para describirlo Lo inmenso que es este edificio Aquí, por ejemplo, a ver, el salón debe estar en el siguiente, José ¿Cuál? Arriba, debe ser el salón arriba No puede ser porque está más abajo Más abajo, si hemos entrado por aquí, antes Por ahí abajo hemos entrado No, abajo Ah, abajo, es verdad, es abajo, sí ¿Aquí? ¿No es? No Claro que es más abajo ¿Seguro que es abajo? No sé Aquí bajamos por otra zona de escaleras Esta ciudad es un misterio Mira, 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 José, mira Le va a estar un poco más cerca, José, ahí, recto Véalo, ahí lo está marcando, ¿lo ven? Aquí, 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 precisamente en esta zona, tú Es inmenso, sí No, 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 no Ya te decía yo que era la parte de arriba Que era la segunda planta La planta de arriba es Era planta de arriba No, no, no es en el suelo Era planta de arriba Es que ahí es donde está lo que es la barra Que tiene casi 100 metros de largura, la barra Está, yo te puedo asegurar Sí Que mira que hemos estado discutiendo ya, eh Y aquí es una pasada Las energías que hay, eh Es que se mueve mucho aquí Es que se mueve mucho aquí Carlos José Sí Su aparato, eh No ves Es en esta planta debe ser En esta planta que estamos ahora Debe ser aquí, ¿o qué? Un catardecer más impresionante Que se ve de ahí ¿Habéis todo el atardecer? No, el que ha pasado Arriba Un ruido muy raro ¿Arriba? ¿Dónde está todo? A ver A ver Bueno, aquí estamos en el salón ya, José En el gran salón de juego Este es el salón principal de juego Ya se ve, enorme, eh Míralo, la barra que hay aquí Barras Hay barras Barras un montón, tío 400 metros cuadrados Sí, sí Fíjate lo que hay aquí detrás Buah Madre mía, si estos Mira los techos, tú, que había Fíjate qué techos Madre mía, qué techos, tú Yo creo que tendrá los 200 y pico metros más de largura Mira la barra Vamos por la barra esta Por la barra de bar, tú Vamos por la barra de bar Que está aquí Pero todo es moquetado, eh Mira Mira la moqueta de suelo Sí, sí Toda la moqueta ¿Ha visto? Sí, mira Sí, mira, como de quita, eh Más cañón Te está marcando a tope Ahí Ostras Aquí la gente se podía sentir cómoda Con el suelo que tenía, tú Sí, sí, sí Pues qué comodidad, tío No, no Es como flotante, tío Sí, es flotante Joder Cabo, ya se nota que es todo moqueta ¿Eh? Para que no sea flojada la carrera Aquí se podía hacer hasta fiestas, tío Bailes y todo Para 4.000 personas aquí dentro ¿Eh? Y esto tiene igual una capacidad de ¿Qué capacidad podría tener esto? Mira, mira, mira Ah, sí Al fondo, las energías Míralo Está marcando una zona caliente en el centro Sí, sí Está marcando una zona caliente Una pasada, ¿eh? La etiqueta te va Qué lujo tiene que ver aquí Mira Mira, es que te está marcando continuamente Estaba las ruletas y todo Sí, sí Todo esto era un salón de juegos Aquí estaban las tragaperras Todo Mira toda la barra que hay ahí ¿Eso que es la barra? La barra Más de 200 metros de la barra Vamos por aquí Mira Anda, si eso es un escenario, tú Mira la barra, ¿eh? Mirate tú No, madre mía Mira Todo piel, ¿eh? Piel Todo piel de primera calidad, tú De primera Sí, sí, sí Mira, las estanterías para las botellas y todo Sí, sí, sí Vamos Ah, ¿y dónde estaría lo del tema de...? Las fichas Ahí, no, ahí, ahí Eso no era la chimenea La zona de chimenea La zona de chimenea ¿A dónde estaba la parrilla y todo? ¿Para hacer la comida o...? No ¿O la cafetería? La cafetera La cafetera Ahí estaba la cafetera Buah, esto debió ser impresionante En su momento, tú ¿Cuánto puede haber de barra? ¿200 metros de barra? Sí, lo menos Fíjate la largura que tiene desde ahí al fondo O lo menos Mira, mira, mira Mira, mira Si es que lo tenéis ahí cargado a tope A tope Mira, mira Mira, mira Con tu mano se acercamos, ¿eh? Fíjate si tiene largura esto, tú Más de 150 metros de barra Yo no he visto en mi vida una barra de barra tan grande ¿Eh? Imagínate, aquí venía la Y Madre mía, mira lo que hay ahí La más rica Mira, mira lo que pone aquí No hice la selectividad Pero he aprendido a ser selectivo Seré activo Ojo al cuadrado Al cuadrado No sé qué puede significar todo este tema Mira, ese es el bar, ¿no? La zona del bar Está la zona del bar, ¿no? Sí Míralo La cocina, vamos Puede ser la cocina esto, tú Sí, sí La cocina La cocina, ¿no? La cocina Parece que las paredes se han caído La cocina, Eva Sí, sí, la cocina Claro que aquí había de todo Mira, qué mesa, tú Que esto es un... Por eso se sabe por qué está todo reventado Se han llevado todos los cables de electricidad y todo ¿Cuántos llevamos? Llevamos todo de aire condicionado 16 Vale, pues vamos a partir allá Uy, qué pasa, ¿no? Qué lástima, qué mal destino tuvo esto, tú ¿Eh? Qué mal destino Me parece que se puede subir por ahí Hay escaleras allá, creo Allá al fondo Hay escaleras, mírala, ¿sabes? Míralo Míralo ¿Ha visto? Y aquí, aquí calor no ha entrado ninguno Ahí me marca Mira, está marcándole a tope a José Lógico Sí Está marcando a tope, tú Es normal, ¿eh? Porque es que es Brutable Lo que hay aquí Pues no tengo ni idea Vamos para aquí, José Vamos arriba, a ver Qué cosa más rara, tú Cosa más rara Ese ruido, ¿verdad? Hay un ruido Arriba, no sé Tan pronto estaba abajo Como está ahora arriba El ruido No, pero Y eso Sonidos secos que pegaban Sí, son como golpes secos Tú Fíjate qué pedazo Salón hay aquí Es que aquí no hay nadie Mira, mira Cómo le quitan, mira Se deja muy de loco el... Esca, ¿verdad? ¿Eh? Muy bien Se mueve loco, ¿eh? ¿Qué le cae la principal? Sí Pero qué pasada de salón, ¿eh? Bueno Pues sí, una pasada Esto, sí Pues imagínate Cuando funcionaba esto bien ¿Eh? Bueno Vamos para arriba ya Estamos en el sitio, José Te ha puesto los peros de punta ¿Habéis lo que he visto? ¿Qué ha pasado ya? Sí Hemos habido los sensores Los sensores aquí Bueno Buenas noches, compañeros Vamos a mirar un poco por aquí A ver Vale, un poquito más Vale Hay sensor de luz Que se enciende cuando pasa uno cerca A ver, marcarlo aquí, José A ver ¿Qué es esto aquí? ¿Esto queda? Ah, por la edad que quiero mostrar Aquí hay otra barra Mira, dos barras Dos barras, sí Ojo, este marca a tope aquí, ¿eh? Sí ¿A esto cómo le marcan? Una pasada Mira, esas son barras Barras de Para fichas Sí, para fichas Me imagino Sí Bueno, pues nada Nos vamos a dejar ya Lo sigo yo Y así los despedís en el primer vídeo Bueno, buenas noches Bueno, vamos para ahí Cuidado Bueno, pues nada Bueno, pues nada Nos despedís, compañeros Bueno, pues nada Para la segunda parte Nos vemos con la Spiribos A ver si Con excesión A ver si escuchamos algo Exacto A ver si aquí Captamos alguna voz misteriosa Seguro Seguro Porque es una locura esto, ¿eh? Sí La Spiribos Yo tengo confianza Que vas a ir a la voz Bueno, compañeros Bueno, amigos y amigas Nos vemos la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias